Los fanáticos del Expreso Azul ya tienen su espacio en Teleragua. Trotamundos Basketball Show, donde conocerás a tus jugadores favoritos, historias contadas por sus protagonistas, anécdotas y el colorido de la mejor fanaticada del equipo grande de América. Trotamundos Basketball Show. Hola, soy Jack Martínez, Trotamundo de Carabobo. Los invito a ver mi entrevista por aquí, por Trotamundos Basketball Show.